Si tienes problemas para conectarte a internet desde tu televisor, o te aparece el siguiente mensaje donde tu red wifi no se puede conectar, o te aparece el siguiente mensaje que dice error, quédate hasta el final para que puedas solucionarlo. El primer método de todos que vamos a realizar es verificar que nuestro router esté funcionando correctamente, que esté conectado a la corriente, que todas las luces estén encendidas. Y si todo está normal, pues desconectaremos el router de la corriente durante unos 2 minutos y verificaremos que todo esté bien con él, que se prendan todas las luces y volveremos a intentar conectarnos. El siguiente método que vamos a ver es también muy muy sencillo, tendremos que irnos al apartado de configuración, tendremos que irnos deslizando un poco hacia abajo de todas las opciones, hasta que encontremos el apartado de red. Una vez que estemos aquí precisamente, le daremos un poco hacia arriba y nos ubicaremos en la pestaña que dice configuración de red, presionaremos ahí, presionaremos en inalámbrico que es en mi caso, buscaremos nuestra red wifi y a continuación lo que haremos será deslizar hacia abajo hasta encontrar esta opción llamada administrar las redes guardadas. Una vez que estemos aquí, lo que haremos será buscar nuestra red wifi, la vamos a seleccionar y le daremos en borrar. Una vez que esté borrada, intentaremos nuevamente buscar nuestra red, colocaremos nuestra contraseña y presionaremos en el botón de completado. El error debería estar solucionado una vez más y podríamos acceder a internet. Pero si esto no te funciona, vamos con el siguiente método y es muy pero muy simple. Buscaremos el cable de la corriente de nuestro televisor, como lo ves, aquí está el mío. Lo vamos a desconectar, esperaremos dos minutos, una vez pasado ese tiempo, prenderemos nuestro televisor e intentaremos conectarnos nuevamente y como verás, el problema se habría solucionado. Suscríbete para más videos como este.